Las principales ventajas que presenta esto en el sistema educativo es que no tiene efectos secundarios. Los niños lo pueden hacer en grupos, en la escuela o por su propia cuenta. Es completamente natural, agradable, fácil, divertido. No implica esfuerzo, concentración ni control de la mente. En las escuelas encontramos usualmente, y es nuestra experiencia en Perú, la falta de motivación, atención y concentración, bajo rendimiento académico, relaciones interpersonales tensas, baja autoestima, problemas de drogas, ausentismo en las clases, falta de diálogo y confianza, altos niveles de violencia y maltrato escolar, enfermedades físicas, mentales y espirituales, miedos, temores, ansiedad e inseguridad. Y el programa de educación basada en la conciencia inmediatamente puede ofrecer una mayor cooperación de parte de los estudiantes, un mejor estado de ánimo en la escuela, menos desorden y agresividad en los patios de clase y en los salones de clase y en los patios de la escuela, y una mayor concentración de parte de los estudiantes. Dentro de los principales beneficios que encontramos para los estudiantes son una mayor inteligencia, mejor memoria, mayor creatividad, mayor rapidez para resolver problemas aritméticos, desarrollo de la personalidad, descanso profundo, desarrollo de los sentidos, mejor actividad atlética, mejora de las calificaciones, menos enfermedades, reducción del nerviosismo, mayor coordinación entre la mente y el cuerpo, una mayor coordinación con la actividad del cerebro y una mejora de la sociedad. Para eso necesitamos que esta técnica se practique diariamente, dos veces al día, todos los días, como parte de la estructura de las actividades del colegio. Y los resultados se ven muy pronto. Algunos resultados, como la tranquilidad, la relajación, se ven inmediatamente. Otros resultados, como la mejora de las notas, las calificaciones, el comportamiento, la reducción del bullying, etcétera, se empiezan a ver luego de unos dos o tres meses de práctica diaria de esta técnica, ¿no? Entonces, como cualquier práctica, como cualquier ejercicio, necesita ser practicado con continuidad para empezar a ver los resultados. Y la técnica se practica por 10 minutos cada vez por parte de los estudiantes y 20 minutos por parte de los adultos. La técnica es fácil, muy sencilla de practicar, no implica ningún esfuerzo, no implica cambios en las creencias religiosas, no es concentración, por tanto, no es algo que pueda generar alguna incomodidad, cansancio, dolor de cabeza. Tampoco es contemplación, lo cual significa que no estamos observando nuestra respiración, nuestros pensamientos, nuestras ideas, o las nubes, o el ombligo, como en el caso del dibujo que estamos viendo. Al contrario, la meditación trascendental es una técnica que nos ayuda a explorar paulatinamente los niveles más profundos de nuestra mente sin hacer ningún esfuerzo. La investigación científica ha demostrado que el programa de meditación trascendental y el programa SIDIS ayudan a despertar el 100% del potencial de nuestro cerebro. Y para eso hay un registro científico importante que la sustenta. Por ejemplo, en esta primera investigación observamos que mejora la creatividad tanto a nivel de fluidez, flexibilidad y originalidad. Y en esta segunda investigación observamos cómo disminuyen los niveles de angustia y aflicción en los maestros, en los colegios en donde estas técnicas se han aplicado. Igualmente, por ejemplo, luego de un año de estar practicando meditación trascendental, se observa el crecimiento de la inteligencia en aproximadamente un 10% del cociente intelectual. En cuanto a las notas, podemos observar que en este estudio, durante tres semestres previos al aprendizaje de la meditación trascendental, el promedio de notas era un promedio común, digamos. Y luego de haber aprendido esta técnica, comenzaron a mejorar y siguieron mejorando en los semestres siguientes. Igualmente, observamos la mejora de la memoria en comparación con otras técnicas y métodos para esta mejora de la memoria, mejora de la comprensión y de la concentración. Como sabemos, los estudiantes no pasan de entre un 20 y un 25% de tiempo de atención que mantienen en las clases que dictan los profesores. La meditación trascendental ayuda a incrementar esto en aproximadamente un 40%. Mejora de la salud emocional y de la inteligencia emocional en administradores y maestros que participan en el programa. Y a nivel de la salud, observamos una mejora de la salud mental, de la salud física, por ejemplo, a través de la disminución del cansancio y la fatiga. Observamos que el dormir, por ejemplo, a la sexta hora de estar durmiendo genera el nivel de descanso máximo, mientras que la meditación trascendental en solamente unos minutos y durante los 10 o 20 minutos que se practica produce una relajación que es aproximadamente el doble del dormir. Igualmente una disminución de la tensión y del estrés, la reducción de la hormona del estrés en más de un 30%, el plasma cortisol y una serie de enfermedades que se reducen con la práctica de la meditación trascendental. Y uno de los principales problemas, especialmente en Perú, que hemos encontrado son los problemas de la autoestima, que es uno de los aspectos que más se incrementa y mejora con la práctica de la meditación trascendental. Igualmente los síntomas de la depresión y del estrés se reducen al tercer mes de estar practicando meditación trascendental en comparación con la psicoterapia. Reducción del consumo de drogas, alcohol y cigarrillos en comparación con otros métodos para el mismo propósito e incremento de la satisfacción y el rendimiento en el trabajo a través del aumento de la energía y la vitalidad. Cuando esta técnica se practica en grandes grupos, además se genera una disminución de la criminalidad y la violencia social, como vemos en este estudio, que luego de ocho semanas mostró una reducción del 25% de la criminalidad en Washington. Entonces, pasemos, este es un gráfico para mostrar un poquito cómo funciona la meditación trascendental, pero queremos mostrar ahora algunas fotografías de algunos de los 75 colegios con los que hemos estado trabajando aquí en Perú. Algunas fotografías muestran 800, 500, 1000 alumnos practicando en diferentes lugares, en Puno, en Cusco. Esta es una fotografía en el Valle del Urubamba, un colegio agropecuario. Esta es una tomografía que se le toma a un estudiante mientras está meditando y los demás estudiantes lo están observando. Esta es una práctica de meditación en un colegio en Acomayo, que es la última región en donde estamos trabajando con cientos de niños. Este es en un orfanato en Ventanilla, en El Callao, cerca de Lima, con 1,200 estudiantes, 1,200 chicos internos en el orfanato. También hemos trabajado con cerca de 5 o 6 orfanatos a nivel nacional. Y esto para mostrar un poquito, acá tenemos cerca de 1,000 estudiantes meditando juntos en el colegio La Merced, que es un colegio católico cristiano en Arequipa, y esto es para mostrar que la meditación trascendental genera un beneficio que está más allá de las creencias religiosas que podamos tener. Muy bien, entonces hasta aquí queríamos hacer esta presentación breve. Muchísimas gracias a todos por su atención.